¿Te preocupa? Sí, mamá. Porque mira, está limpito lo tiene. Sí. Le echa ceniza para lavar. Al final, mi mamá me dice que segue un tracito y dije, pero hay que lavarlo bien. Para hacerte comida, dice, que esté aseado. Entonces yo lo lavo así. Bueno, entonces con el permiso suyo vamos a mover esto. Yo solo saqué su... Gracias. ¿Por qué? Para sacar mi pañal. Porque las personas dicen que saquemos esto, así que... Quita la... Luego quitar esto, porque si no pesa. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar. Lo voy a vender. Se vende. Se vende. Se vende, mami. Vamos. A raíz. Dios, que le bendiga a ustedes todos los que están a comer. Bien. Esto está... Es lo que le decía. En lugar de que sus patojos estén ahí en la cama durmiendo, él ya le hubiera arreglado algo aquí. Porque... Como le vuelvo a repetir. Aquí había un peligro y después los hijos de ahí están llorando encima de la caja. La mamá ya... Uy, usted ni siquiera llora. Ah, porque usted todavía estaba en vida. Ni siquiera lloran cuando uno se mueve. Aquí hay más de gente. Bueno, ahora vamos a pasar aquí. Eso ya no está bueno ni para chacarra. Ya está, que ya no me toquen esto. Ya está bueno. Mira, pues esto lo que quiere es cambiar el tonel. Poner una mitad nueva ahí. Porque el chasis está bueno. Y bueno, hierro tiene puesto. Vale. Ahora le vi. Si hermano. Entrégale la otra nueva que le mandó la hermana... LITIA. La hermana LITIA. La hermana LITIA. Va, hermano. Le mandó un supoyetón nuevo. Pero le puedo decir. Con permiso. Con permiso. Esa. Cuidado, doña Manuela. Porque usted ya no está usando... Qué es eso que tenía. Dale vuelta a mi hijo. Así no es. Ese componente está... Con permiso. Con poco. Igual esto también lo hay más. Para acá. Para acá. Para acá. Ah, sí. Para acá. Dios que le bendí el niño. ¿Pero pegarla ahí mismo? Sí. Ahí está. Mira. Dios que le bendí a lo que usted me trajeron ellos a regalarme. Que usted me mandó. Dios que le bendí a la hermana LITIA. Que Dios le dé bendiciones en esta hora. Mira, doña Manuela. Ahorita si ya no va a tener... Ya tenemos. Que quejarse por no poder cocinar. Sí. Mira, pues le voy a explicar. Sí, sí. Esto es una churrasquera. Sí, hermano. Mire. Gracias, hermano. Pero eso no quiere decir que usted aquí no va a poder cocinar. Usted puede meter su leñita y juntar su fuego. Solo quita esto, mire. Es eso para... Ajá. O sea, que el hielo y el hielo. El hielo y el hielo. Ahí pone su leñita en pedacito como usted quiera. Sí. Y si usted no quiere poner esta parrilla, pero esta es bonita ponerla, mire. No, para poner sartencito. Mire. Ahí dice. Su leña quemándose ahí y usted cocinando aquí. Sí. Yo antes tenía una de estas. Había ahí. Muy bonita. Lleva tres leñitos. Y ya está con astillitas. Usted puede juntar su fuego. Y mire. Sin necesidad que se le vaya... Usted se exponga, pues. Sí. A que le caiga. Mire, se le cayó a mi esposo en los pies casi. Ya ve. Todo se cayó. Sí, miento. Ya no servía. Tráeme la bolsa. Dios, que le bendiga a usted. Gracias, hermana Ligia, por... Gracias, hermana Ligia, por... Gracias, hermana Ligia, por darme esa bendición. Que ellos lucharan por mí. Porque ellos se dan cuenta cómo vivo yo en mi hogar. Mire cómo vivo yo. Qué chula la parrita. Pero gracias, Señor Jesús, lo que usted me hizo. Y mire, si gastan su pedazo de carne aquí, hasta ni se va a caer. Porque mire qué chula esta parrilla. Ni carne. Ni carne. Ni carne. ¿La mesa también? También. Le cuento, le cuento qué. Bien. ¿Qué? Le mandaron un regalo. Gracias, mamita. Para voltear los huevitos. Pero es plástico. Ajá. Bien. ¿Eso con eso se puede? No, no se... No, porque no lo va a dejar aquí. No, pero el sartén está caliente, el sartén no se chupa. No. No le pasa nada, pues. Puede levantar. Como hay uno se encolochea. No, este no. Entonces... Mira, pues. Si lo meten en la brasa, sí. Ah, sí. Pero no, el sartén no dan a ver. Como hay uno en el sartén, se encoge el huequito. Sí. Mire, pues, doña... Manuela. Sí, mamita. Dios bendiga, Manalija. Ella le mandó un regalo. Gracias. Jesús. Un azufalda. Gracias, mamita. Mira, se lo dio una vez, a ver cómo le queda aquí. Vaya. No tenga pena. Vamos a darle. No tenga pena, papita, que yo voy a... Como dice la palabra de Dios, no tengas vergüenza, porque... Si, este... Ustedes están luchando por mí. Y entonces... Usted es vigélica y todos, ah. Y yo le voy a decir... Ay, no. Le voy a decir, voy a tener vergüenza o no. Porque usted está luchando por mí. Ustedes luchan por mí. Y después yo voy a... Solamente que no tengo... Sobre el calzón. Sí, mamita, porque... Ya lo hallé. Y como yo sé... Ay, no, no, no. No, no, no. No, pues, entonces... No, señor, todo. Mire, papita, yo... No, mire. Mire, pues. Mire. Yo no le dije que se la pusiera, ¿verdad? Pero... Mire, pero, pero... Vale. Ahora, encima de la blusa, mírase esta. Gracias, papá. No se va a quitar la blusa. No, no, ni encima. No se la quita. No. Pero entonces se ve enguchada. No, porque es delgadita. Es solo para... Mire, una hermosa blusa que le hemos traído. Gracias, señor. Usted dijo que no tenía ropa. Ella escuchó. No, no se puede. Usted se da cuenta de hasta mi ropa. Usted se da cuenta de cómo vivo yo. Mire. ¿Cómo usted es? Me quedó... Guapísima se miró ahí, eh. Puedo encontrar los. Así se puede. No, señor Jesús. Qué vergüenza. No es vergüenza, mami. Porque dice, da vergüenza a mis nueve y a mis hijos. Como dicen que no me ayudan, pero es vergüenza. Uy, tu mamá, mira que está siente. Jesús, señor. Qué vergüenza. La gente. ¿Qué le pareció? Pues, buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, hermana Ligia, por esta... Muchas gracias por mi mudadita que me mandaren. Por esta. Por esta. Compóngase la falda. Bendiciones para ustedes que usted me mandaren esta, señor Jesús. Gracias, papayito, mamayita, que yo le bendí lo que usted me mandaren. Y agradezco bastante. Porque yo no tengo ropa. Ellos se dan cuenta que me vinieran a ver cómo vivo yo en mi hogar. Miren esa covachita y todo. Bueno. Miren. Yo le traje sus sarténcitos. Va, mami. Cuídelos. Cuídelos. Pero ustedes me vienen a ver cómo está. Va, yo voy a estar viviendo. Quisnado. Quisnado. Cuídelos. Cuídelos porque miren, es un regalo que le están haciendo. No voy a ir de la vecina allá. Mira, dame mi tortillita y a cambio te voy a dar un sartén. No, no, no. Ustedes están luchando por mí. Nosotros vamos a venir a ver, doña Manuela. No, no tenga penillo. Si es que ellos no vienen, nosotros vamos a venir. Ustedes están luchando por mí. Y después yo, carcel, ya no voy a ir a ver. A través de ustedes les voy a vender ese pecado. Miren. Ustedes luchan. Lo estamos entregando en sus manos. Gracias. Porque ella ya no quiere que usted ocupe ese sarténcito. Es ese sarténcito. Ya no, porque tiene nuevo. Ah, tiene nuevo. Para hacer su fresco, miren. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Y este, cuando hagan su caldito con sopita, miren. Ahí le traje unos platos. Gracias. Como que fuera el día de las madres, eh. No hay premios. Ustedes están luchando por mí y después yo no les traigo a ver. ¿Sabe cómo se llama? Mari me llamo. Mari. Sí. ¿Y él? Don Pablo, señor. Don Pablo. Don no, muy grande. Pablo. 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 Jovencito. Pero papito lindo. Es que mi palabra a mí y mi mamá nos han enseñado. Como ella es a cuatro. Y nos han enseñado. Como usted quiera decirnos. Don papito. Mi amor. Como usted quiera decirme. No tenga fe. Sí. No. Ella da así, mira. Pero yo soy masqueada. Porque yo, mamita, papita, ya es tú. Y acá mi mamá no, porque ella es a cuatro. Entonces ella se respeta. Miren. Gracias. Para voltear las comidas. Él sí se puede meter. De hoy en adelante quiero que cocine aquí. Mira. Que ya lo ande pasando. El problema es que ya no va a cocinar y ya no hay víveres. Gracias papi. Pero bien. Mari le va a cocinar. No. Alguien más le va a mandar una su despensa. Gracias papi. Pero. Hoy sí ya sabe que es prohibido regalar y vender. No, no. Ustedes le pueden venir a ver. Piznado si va a estar. Porque no se puede estar así. Para hacer su café. No. Para eso es. Sí. Júntele de ceniza y ayuda un poquito. No, ceniza es de griega. Ah. De griega. Va a estar de suce. Sí. Solo así. ¿Eh? Es para que la mosca no le, no le sucie la comida o café. Gracias. Gracias. Gracias mamita. Dos. Dios te bendiga. Y yo como sé que usted sola por eso es que le traje pequeños. Sí mamita. Gracias. 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 Ustedes luchan por uno y dan la cara. Ustedes están dando la cara por mí porque ustedes son la que están. No es. Me manden a. Vaya a regalar y a la señora no. Ustedes dan la cara por mí. Entonces yo les agradezco a usted por todo. Lo puedo poner aquí. Sí. 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 Ya cuando tenga su casita segura. Mire. Le traje. Cucharita. Media oción de cucharas nuevas. El día que está. El día que vamos a estar aquí. Eh. Primeramente Dios verdad. Mañana. Mañana. Lo tiene del día. Mañana no voy a salir. No, no. Porque yo vengo a cualquier hora y si está cerrado no voy a poder. No. Solo abren la puerta y yo estoy acostada. Escuchen. Escuchen. Vamos a venir a cocinar. Ya cuando estén. Aquí mire. Trabajando. Y todo. Vamos a venir a cocinar. Entonces ahí le voy a decir. Doña Manuela. ¿Me puede prestar unas cucharas? Muy bien. Usted me va a decir. Aquí las tengo. Ajá. No, no. Ya las vendí. Las fui a vender por mi cartilla. Ya las fui a vender. No. 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 Yo por eso ella se lo está mandando para que usted la ocupe. Si mamita linda. Dios que le bendí el que me mandara. Gracias hermana Ligia por estos regalos. Gracias hermana Ligia por lo que usted me mandara. Dios que les bendiga a ustedes que ustedes lucharan por mi. Entonces yo les agradezco a ellos Señor Jesús. Les agradezco bastante. Vale. Ahorita vamos a darle. Vamos a terminar aquí de una vez. Muy bien. Dios que le bendiga. Espérate. Espérate. No cortes para ella. Solo vamos a ver. Aquí está. Mire doña. Gracias mamita. 575. Se gastó en la churrasquera. Muy bien. Y trastes. Gracias Señor Jesús. Aquí está la factura. Gracias Señor Jesús. Gracias mamita. Lo que usted me bendició en esta hora. Me vinieran a dejar ellos. Gracias Señor Jesús. Que yo le bendiga a ustedes allá donde ustedes están. Me apoyaron. Gracias mamita. Bueno. Entonces vamos a dejar esto por acá el día de mañana. Pues nosotros venimos ya con el material y listo para trabajar. Así que muchas gracias a todos los suscriptores. Muchas gracias. Como decimos nuestro deber es ver que las cosas se cumplan verdad. Porque en este caso no queremos verla a ella. Después de que todo esto y que resulte en la nada. Entonces cuide. Y deja. Y deja. Ya le digo. Si su hijo no está trabajando. Dígale. Mira a mi hijo. Vete. Que anda a buscar trabajo. Deja de estar aquí perdiendo el tiempo. Porque miran y me ayudas. Y me vienen a ayudar. Entonces. Bueno. Así que mañana nos vemos acá. Gracias papi. Te cuidan. Gracias por su apoyo. Gracias. Dios que les bendiga lo que ustedes me hicieran en esta hora.